qué tal campeones muy buenas a todos les habla david vázquez y para esta oportunidad de este nuevo vídeo quiero enseñarles cómo ganar muchas criptomonedas de forma gratuita y que ustedes puedan ganar sin necesidad de invertir en mi sitio web constancia y ganancia puntocom y también el canal de youtube si quieren unirse like y suscribirse campanita recuerden que todos los lunes regaló dogecoins la única condición es suscribirse darle like activar campanita de notificación y dejar su obviamente su comentario y todos los lunes regaló doges en muchísimos doges entregados pásese por la sección de vídeos para que compruebe que es real listo entonces vemos que el cripto mercado el coin market card nos arroja que todo está en rojo excepto bueno una que otra cripto moneda así que lo mejor que hay que hacer si no queremos invertir es obtener las criptos totalmente gratis pueden ser fawcett pueden ser airdrops y la opción que les vengo a presentar hoy es la siguiente ya se las he presentado en otros vídeos y es con este exchange que se llama jovit el enlace se los dejo abajo en la descripción del vídeo para que se registre es muy sencillo registrarse van aquí le colocan correo no importa si es hotmail o gmail no hay lío contraseña y ya están registrados este botón de imbex bots se los explique en un vídeo anterior que es interesante por favor pásese al finalizar de este vídeo pásese por acá y el que vamos a ver hoy es este que dice free coins entonces como su nombre lo dice vamos a ganar monedas completamente gratis como ven encontramos lo que es doggy lambo y muchísimas muchísimas monedas más lo único que hay que hacer es darle clic o sea sólo con dar un clic y ya entonces este es el único captcha que vamos a rellenar el único que nos va a aparecer es ese listo después de que demos ese vamos a confirmar entonces confirmamos acá entonces pero primero quiero mostrarle mi wallet para que veamos que en realidad si nos da lo que hacemos entonces aquí él hace un estimado que en equivalente a bitcoin tengo 451 satoshis entonces vamos a ver después de invertirle creo que un minuto o menos entonces vamos a ver cuánto subimos nuevamente a free bitcoin free coins y como ven aquí tengo varias criptas para tradir las a bitcoin o como bien sea a lo que queramos ahorita se los voy a enseñar entonces vamos aquí nuevamente free coins y recuerden 451 tengo y vamos a recoger monedas gratis solamente con un pago aquí hay que son una cada hora hay otras que son cada 24 horas pero si usted está pasando cada hora verá que hay nuevas digamos en este momento yo voy a hacer estas pero a los 15 20 minutos volveré a pasar y habrán más monedas gratis entonces el objetivo que ahorita está el cripto mercado tan bajo entonces bueno aquí le doble clic entonces no importa lo que hay que hacer es recolectar cualquier tipo de cripto moneda guardarlo y si desea a largo plazo después vender que es el objetivo de como dicen todos compramos barato vendemos caro entonces como ven vamos a dedicar yo creo que menos de un minuto o dos y nos va a regalar muchísimas muchísimas cripto solamente rellenamos un solo captcha el enlace para que para que sigan aquí en en job it se los dejo aquí abajo y también quiero decirles que si tienen telegram se unan al canal de telegram en el cual público imágenes airdrops que no hago vídeos pero sencillamente las público por ahí que es otra forma de ganar dinero por internet completamente gratis y sin inversión entonces vamos a llenar aquí y como ven ya después el activo un contador ok vamos a rellenar este cachita fácil sencillo y después de que active ese contador él vuelve y cuando esté en red y es que está listo para volver a apagarnos así de fácil este exchange yo muchísimo tiempo yo lo he usado para lo que les dije que el vídeo está acá también porque hay varias cripto monedas entonces que no se encuentra en otros en otros echen como pudieron ver entonces cómo consiste o porque dan esto gratis ya les explico cómo va a terminar acá ya termine entonces lo que hace uno es aquí donar entonces las personas donan algún desarrollo alguna cripto moneda yo voy acá el hijo no yo tengo tantas monedas las voy a no dar a regalar diarios por horas cada tres horas p y este pago entonces así es que yo les digo que si se pasan después más tardecito en estas cripto monedas entonces vuelven a ver más promociones porque son personas que están donando alguna cripto porque están iniciando algún proyecto o algo listo entonces vámonos a devolvernos agua entonces aquí vemos que subió unos dos satoshis según esto saben por qué subir tampoco porque como todo está tan desvalorizado ante si bitcoin cae se lleva todas por detrás pero el número de monedas si tengo bastantes entonces ustedes evalúen qué tan bien les parece porque ya después de que ustedes tengan un número considerable de monedas supone vamos a suponer con este que tengo lisa o jack probemos a ver cuánto si suben aunque sea un satoshi estas monedas entonces ya que los podemos tradiar con bitcoin y si sube un satoshi entonces nuestras monedas subirían es lo que me gusta de este de este chain así suba un satoshi y son monedas tan baratas en el momento que se las trae o haga un pequeño trading pues ahí va a ganar y las hemos conseguido totalmente gratis son monedas que no valen nada en el momento pero recuerden que todo lo que está abajo pues tiene que subir en algún momento entonces acumulen todas las monedas que puedan son completamente gratis no tienen que rellenar ni ver publicidad solamente llenar un sencillo captcha de google una vez y está revisando cada vez que ustedes quieran pueden ser cada 24 horas puede ser cada hora incluso vea aquí volvemos a reclamar es completamente gratis entonces les quería enseñar eso campeones nos vemos en el próximo vídeo y que tengan una excelente semana